Estar contigo es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertarte aún Me gusta contemplar tu desnudez Contigo he colmado de caricias Hoy mi cama aún hay huellas de pasión Sin calma que domina mis sentidos Y me ata a ti por siempre Estar contigo es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Lo sentimos al mirarnos tú y yo Estar contigo es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo Ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Aún estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo Estar contigo es llenar cada minuto con mis besos Contigo es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo es llenar cada minuto con mis besos Y la noche va cubriendo nuestros cuerpos Aún estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo Confío